Jiménez, cantante y empresario argentino que ahora está radicado en nuestro país. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Patricio? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bárbaro. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Estás pasando muy bien? Bien. Sentí como que estaba dentro de un libro cuando dijiste que damos vuelta a la página. ¿Qué parecía eso? Bueno, otra vez en otras oportunidades te tuvimos por acá sentado en el living, pero bueno, esta nueva normalidad hace que tengamos que salir de esta forma. ¿Cómo estás pasando? Qué loco todo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Pero bueno, acá yo estoy muy bien, estoy la verdad que muy feliz de estar en Uruguay. Encima estoy en Punta del Este que hay menos densidad poblacional, entonces es como que uno está un poquito más tranquilo. Yo ahora estoy en Tío Tom, si pueden ver, estoy cantando acá los domingos. Esta rumba ahí que se va. Divino lugar. Mirá que lindo. Divino. Entonces, la verdad es que, bueno, se vive un poquito mejor que por ahí en un departamento, como me pasó al principio de la pandemia, ¿no? ¿En qué momento de tu carrera te encuentra la pandemia? ¿Aprovechaste el tiempo para componer? Mirá, la verdad es que casi no toqué la guitarra cuando yo estaba más encerrado. Ahora estoy estrenando una nueva canción, cuando yo empecé a tocar, lo que hice fue dar muchas clases, pero no estaba tocando. Y cuando empecé a tocar en vivo, evidentemente, para estar afilado con la guitarra, uno empieza a tocar de vuelta y ahí empecé a componer de vuelta. Así que, bueno, me vino Bárbara esta avenida a punto, estaba antes en el campo en Garzón. Y, bueno, como estoy tocando los viernes en Shark, en la parada 3 de la mansa, los sábados en Mía, Bistró, y los domingos en Tommy, es como que me puso las pilas. Y me conecté muchísimo de vuelta con la guitarra. Claro. ¿Cuándo viene la decisión de erradicarte en Uruguay? Siempre fue un sueño. A futuro, yo tenía mi terreno acá y siempre fue como una cosa que uno va postergando. Lo que hizo la pandemia es quitarte... Acelerar y capaz que acelerar eso. Es quitarte la noción de futuro, es el presente. Y entonces, bueno, cuando Susana me dijo, me preguntó si veníamos, me fui quedando, me fui quedando y fui considerando después por qué volver, porque las cosas no cambiaban allá y encima políticamente están cada vez más indignantes y peor. Entonces, dije, bueno, yo tengo ganas de despertarme en un país donde yo veo el noticiero y no es una cosa monstruosa de asaltos, violencia, último momento y toda alerta. La verdad es que a mí me gusta bajar un cambio y yo siento que me gusta más vibrar en la frecuencia de Uruguay. Claro. También dijiste que como que fue otro encuentro con tu hermana, con Susana, ¿no? De que se ve todo el tema del laboraje en Buenos Aires, una cosa a la otra, que se ven, que tienen una muy linda relación, pero haber convivido es otra historia. Otra historia totalmente distinta. Nos descubrimos mucho más. Obviamente nos acercamos mucho más porque por ahí nos veíamos con otra frecuencia y, bueno, en ese momento era 24 horas por día durante un mes. Un poco más de un mes porque después, hasta que Susana se recuperó del codo y todo, más o menos hasta que volvió a Buenos Aires, quedamos ahí conviviendo en la mar y después yo me fui para el campo y después, bueno, me vine para Punta del Este porque tenía que hacer un poquito de temporada. Así que, bueno, esa fue un poquito mi gitaneada. Voy de un lado para el otro hasta que me construya la casa que estoy acá armando. Ya estoy definiendo todo. Estoy un poco de un lado para el otro. Yo también te amé. Es tu nueva canción. ¿Es autorreferencial? ¿Se la dedicás a alguien o es una suma de experiencias en el amor? Mira, te voy a decir la realidad. En el video le puse unas fotos con Rumba porque, bueno, tenía, viste, que se necesitan imágenes para, la gente ve la música. Y me preguntan, ¿qué le pasó a Rumba? Como si le hubiera pasado algo porque dice, yo también te amé. No, Rumbita está acá, está muy bien. Y la canción sí se la compuse a una expareja. La canción no es nueva. La grabamos con Nico Guerrieri de David Mortales. Hara un año ya o ocho meses. Pero, bueno, vino la pandemia y no encontraba el momento para hacerle su lanzamiento. Contanos un poco, bueno, este año terminó un poco con un alto nivel de tu presencia a nivel de redes sociales, sobre todo con ese cruce mediático que tuviste con Jorge Rial. ¿Por qué necesitaste o lo hiciste público ese encontronazo? Porque me cansé de que me agredan públicamente sin ninguna razón. Son 25 años de yo hacer mi trabajo con mucha humildad y con mi propio sacrificio. Y de repente me harté de la envidia, de la mala leche. Cumplí 45 años y por ahí esto de la pandemia también decís, yo voy a decir las cosas que me pasan ahora. ¿Por qué le voy a decir? Mañana no sabes si estás. Entonces ya es como que se me salieron un poco de pruritos y no tengo problema en responderle a nadie lo que pienso. Y siempre, ahora siento que me hace más libre. Contano, hablabas recién del nombre de una de tus perritas. ¿Cómo compone tu familia? ¿Cómo estás viviendo hoy en día? Hoy en día estamos Rumba y yo. Es mi compañera de todo de vida. Y ya cuando me arme la casa, veremos cuando me instale qué pasa con el corazón. Pero hoy por hoy somos Rumba y yo. ¿La decisión de quedarte en Uruguay es definitiva? ¿La sentís definitiva? Si me das una buena razón para volver, te escucho. Por lo que vemos en el entorno está maravilloso. Volviendo a ese mes de confinamiento que estuviste con Susana. ¿Quién se levanta primero? Pero no es muy difícil eso. Tampoco es que soy Juan Madrugador, pero siempre yo. Pero vos te acotás más tarde también porque el tema de la guitarra, a veces cantar. No, no, Susana también porque se iba a su cuarto y se ve una película. Se acuesta tarde ya. Entonces se despierta cerca del mediodía. Yo me despierto más tipo nueve, nueve y media. Con él un diez. Si no antes. Pero porque a mí me gusta mucho ahora la guitarra a la mañana. Me gusta estudiar. Siento como que tengo la cabecita fresca para seguir estudiando y aprender. Y conocer nuevos yeites, nuevas cosas. El flamenco demanda mucho. Y yo estoy aparte haciendo un show que estoy solo. La guitarra, Rumba y yo somos lo único que hay en el escenario. Y entonces tenés que estar afilado para hacer un show. Yo no uso pistas ni nada. La guitarra y yo. ¿Rumba te acompaña al show? Así que me gusta estudiar. Se sienta al lado mío. Tenemos como esos asientos de dos personas. Y me acompaña al show. Y si no, se pone en primera fila mirándome. Me pasó el otro día. En Mía Bistró es como que es muy pet friendly. Y ella entra directamente, se va a la cocina y le pone cara de torturada a cada uno de los chefs. Pero bueno, en Shark me costó un poco más porque no se admitían perros. Y después hablando, le digo al dueño, le digo, pero Carlos, mirá que yo, si no está ella, yo no vengo. Es parte del elenco. Le digo, yo te prometo, por Dios, te prometo que ella, si se aleja un metro de mí, la meto en la camioneta. Bueno, está bien, me dice. Y después ella estaba con cara de víctima, portándose lo mejor posible. Y le digo, mirá, ves toda la gente que viene acá, se están portando todo peor que rumba. Claro, totalmente. Sí, me imagino a la mañana, ¿no? Con toda esa vista que tenés ahí, la guitarra. Sí. Y la pregunta es, ¿café, jugo de naranja o mate? ¿Qué te acompaña? No, no, tengo el mate acá. ¿El mate? Sí, sí, sí. Claro, ¿mate con termo a la uruguaya o pavita a la argentina? Déjense de joder, déjense de joderme. Me da un poco de vergüenza el termo, pero se los voy a mostrar. A ver. No, está malo. Qué lindo. Está malo. Tiene un tucán que no tiene nada que ver, pero bueno, es un regalo. Está malo. Sí, río. Está malo. ¿Qué va a ser? ¿Qué música te gusta escuchar, Patricio? Mirá, básicamente estoy muy enamorado de la guitarra de una persona que se llama Vicente Amigo. Y de ahí fluye el resto. Arranco por ahí, me gusta mucho lo que es el flamenco. Y después, sobre todo la rumba. Pero después la música brasilera también me encanta. Me gusta el candombe. De hecho, arranco el show con Amando T. Calculo que ustedes la conocen y la sabrán a pedir cuando nos veamos en vivo. Claro. Pero bueno, va por ese lado. Arranco con los flamenquitos. Viste que hoy en día están como de moda las colaboraciones. ¿Puede haber alguna colaboración con algún artista uruguayo? Y el día de mañana, si tengo la posibilidad de encontrarnos, me encantaría. Yo admiro mucho a Jaime Ross. Me encantaría por ahí conocerlo y ver qué onda. Tuve la suerte de hacer algo con Huff, a quien también valoro mucho. Yo valoro esa gente solitaria de Huff también. Es de agarrar la guitarra y la ruta. Y es un laburante. Pero bueno, sí, si me preguntás así de buenas a primeras, pienso como un sueño con Jaime Ross. Con Jaime Ross. Y bueno, como dice la canción, como arranca la canción, algún día verás. ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Y qué queda ahí? Teníamos un registro muy parecido. Yo antes cantaba un poco más impostado porque estudiaba canto lírico. Rumba no te hagas la... Te quiere robar cámara. No quiere tocar la guitarra, quiere cantar. No, porque pasan los chicos y se hace la guardiana. Me hizo perder. ¡Rumba! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! Arrancó, arrancó la rumba. ¿Qué te estaba diciendo? Estabas hablando de Jaime, justamente. Yo entonces me confundía con Jaime Ross. Había una novela que era Amándote en Argentina. Sí. Y era muy parecido. Yo decía, algún día verás que me voy a morir. Y lo hacía un poquito más impostado que lo que yo canto hoy. Yo cantaba de esa manera. Y entonces había un montón de familiares míos que me decían, sí, ¿pegaste la novela en Amándote? Y le decían, no, es Jaime Ross. Y la verdad que me daba muchísimo gusto porque yo lo admiro un montón. Pero sí tenemos un color de voz parecido. Bueno, ahora de la música nos vamos a la cocina. ¿Qué tal te ves ahí? ¿Sos de cocinar? Muy bien. Soy un cibarita de la cocina. Yo ponele, qué sé yo, a la tarde. Ahora, no porque estoy como en un hotel. Pero si no tengo, por ejemplo, en vez de hacerme una tostada con dulce de leche, tengo unas gambitas y ajo. Y en cinco minutos me hago unas gambitas al ajillo. Prefiero hacer como cositas diferentes. Y que después es peor. Porque cuando vas a un restaurante y tenés tus mañas para hacer las cosas, es como que decís, prefiero comer en casa muchas veces. Claro, claro. Obvio. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, es así. Igual hay mucha gastronomía muy buena acá en Punta del Este. Bueno, cocina, música. ¿Estás soltero? ¿Sos un gran partido, Patricia? Estoy soltero. No sé si soy un gran partido, pero estoy soltero. Bueno, es una información que hay que darla. Nunca se sabe. Démosla, nunca se sabe. Les doy mi Instagram, que es arroba pato jiménez, todo junto. Arroba pato jiménez y atenti, que rumba tiene su Instagram y es arroba rumba jiménez. Ya tiene más de 400 seguidores en dos días. Así que ahí pueden ver también el video nuevo porque ella es la protagonista. Ahora, ¿perdés el tiempo ahí en ese lugar tan maravilloso o sos bastante organizado o uno en un lugar así se desorganiza fácilmente, no? ¿Qué decís? ¿El lugar físico o hablamos de Instagram? ¿En tu vida diaria de organizarte o no? No, no, yo estoy permanentemente como haciendo oficina, viste, con el celular o con el iPad estoy siempre y atiendo las redes sociales porque es una cosa muy importante ahora para los artistas. Atiendo, quiero decir, atiendo en darle contenido, en pensar qué hacer, en aprender. Y si no, estoy estudiando la guitarra y si no, en algunos proyectos inmobiliarios que evidentemente quiero hacer, que como es mudarme, estoy viendo para mudarme a una chacra, se llama chacra de cañas, en camino a Iguá. Y estoy viviendo para comprar ahí la parte de arriba de la sierra y construirme la casa ahí. Entonces estoy muy ocupado con distintas cosas y por suerte lo puedo hacer en frente al mar, ¿no? Muy bien, qué mejor lugar. Bueno, Patricio, muchísima suerte, muchísimas gracias por este contacto y a seguir disfrutando de Uruguay. Sí, me da muchísimo gusto cada nota que hago, cómo me reciben, es una paz, no están buscando la chisticana, el problema, el escándalo, yo los felicito por esa manera de ser y nada, me quiero acoplar a eso y vivir en tranquilidad. Gracias por recibirme y por su atención de siempre. Abrazo grande, feliz año. Chao. Adiós. Un beso grande. Chao, chao, chao. Impecable. Nos vamos al móvil con Cami. Nos vamos al móvil.